Envejeciendo, cada nuevo día descubro más arrugas en mi rostro. Ya no me gusta la imagen que me devuelve en los espejos. Ahora, con más frecuencia, vienen a mí estos versos del pueta colombiano Adalberto de la Fe. Toqué a las puertas de mi infancia y alguien me respondió con disgusto. Aquí no vive nadie. Entonces, con esfuerzos, casi que con ganas de llorar, trato de visualizarme en la adolescencia, en el pueblo en que nací y habito. Allí me veo solo, descanso, montado en un burro moro, cantando pequeñas canciones sencillas, pero que ahora me conmueven profundamente. Somos muchos los que todos los días venimos del pueblo a trabajar en esta ciudad de Barranquilla, de la que nos separan solo 30 minutos. Desde que nació el primero de mis tres hijos, mis coterráneos no han hecho otra cosa que amalgarme la vida. En las tardes de sábados de Quincena, antes de regresar al pueblo, se reúnen en las terrazas de los bares de la Avenida La Paz y desde allí me llaman a gritos y me dicen, ¡Ey, Pedro Juan! ¡No seas pendejo! ¡No seas tacaño! ¡Ven a emparrándarte con nosotros! Eso me dicen, pero no les hago caso. Siempre he estado enamorado de mi esposa, Ana María. En la década de mis 30, mi mayor alegría me la proporcionaba en los días de fiesta nacional. Me sentía adivioso viendo a mis hijos en los desfiles del pueblo, con los uniformes del colegio. Algunos padres de familia se quedaban festejando a la sombra de los salmendros de la plaza y para que yo también festejara, Ana María me sorprendía en la casa con media docena de cerveza. Sabiéndome capaz de gastar en licor lo que pudiera faltarles a mis hijos, ahorraba algo de la quincena que yo le daba intacta para comprarme las cervezas. A veces, falta de recursos, le decía al menor de mis hijos, vaya Pedrito, vaya donde la niña Emilia y dígale que me fíe seis cervezas y que me las apunte. Eso hace mi querida esposa. Pero la vida es imperfecta, somos imperfectos. Pero es de la imperfección de donde nacen las historias. Una tarde de lluvia, estando ya yo en la década de mis cincuenta, una muchacha resbaló y se apaló en mí para no caer. La joven se disculpó, me sonrió agradecida sin desprenderse de mis brazos y como me vio un tanto turbado, me dijo que trabajaba en el par de enfrente y que si quería, me atendería con mucho gusto. Llevaba la muchacha una bolsita rosada que le dejaba descubierto el ombligo y no alcanzaba a cubrirle los senos. Y lucía en el pecho desnudo una cadenita de oro con una medallita de la Virgen del Cárdenas. Antes de que yo pudiera considerar su propuesta, la muchacha se despidió sonriendo y atravesó corriendo la calle bajo la lluvia que ya arreciaba. En la carrera, el viento le levantó la diminuta falda y yo pude contemplar maravillado las piernas hermosas, blancas, desnudas desde un poco más abajo de las redondeces de la cola. En la noche, cuando hacía el amor con Ana María, me sorprendí pensando en la montaña que había visto corriendo bajo la lluvia y me sentí indigno de los factores de mi compañera de toda la vida. Partí de apartar de mi mente a la intrusa, pero la volví a ver, apegada a mis brazos, sonriéndome, invitándome a amar. Y volví a percibir, a percibir intacto, como si lo estuviera viendo por primera vez, el olor a hembra joven que ensalaba en sus cabellos. Desde entonces, alentado por unos arrestos que no sospechaba pudiera tener, comencé a dedicarme a olfatear el delicioso perfume que se desprende de las cabelleras, de las mullallas que pasan a mi lado. En la cama, con los ojos cerrados en la oscuridad, escuchando la respiración de Ana María, que dormía a mi lado rendida de placer, pensé en buscar en la próxima semana, en el próximo día de pago, a la muchacha que había visto corriendo bajo la lluvia. ¿Por qué no me dije? ¿Por qué no puedo esborracharme como lo hacen, parrandarme como lo hace el caldo Pablo Caballero? Me dije, como desafiando al aludido, pero casi enseguida me sentí desilicionado. Recordé que el día de pago de la próxima quincena coincidía con las fiestas del santo patrono, santo Tomás de Villanueva, y ya Ana María me había dicho que la cuqui, la más consentida de mis hijas, que ya estaba ennoviada con Joaquín, necesitaba un vestido nuevo. ¡Qué baila! En octubre, tuve que pedir un anticipo de sueldo para arreglar el techo de la casa, que goteaba. Y en diciembre me fue peor, volví a recordar las palabras que mi compadre Pedro Vadillo me había dicho años atrás. Esos electrodomésticos de tu casa como que saben cuándo te pagan las primas, porque siempre que te las pagan, se te joden. Eso me dijo mi compadre Pedro Vadillo. Solamente una vez en la vida le he sido infiel a mi mujer, a mi esposa Ana María. La misma noche de mi infidelidad le llevaron el chisme a Ana María. Me cuentan que mis compañeros de trabajo que esa noche regresaron al pueblo en el bus de los once. Festejaron durante la media hora de camino mi inusual comportamiento. Se burlaron de mi manera torpe de bailar la champeta y no se cansaron de repetir. Siempre desbordados con las risas las palabras con que ya borracho los despedida el bailadero. Váyanse a dormir, pollerones. La plata es para gastarla como dice mi compadre Vadillo Borejo. Menos de mala fe que llevados por lo que les pareció un acontecimiento simplemente chistoso mis conterráneos les comentaron a sus esposas los pormenores de la noche que a esa misma hora llamaron a Ana María para decirle que me estaba gastando la prima de medio año en un bailadero de barranquilla. Gracias a Dios lo hizo. Estaba esperando que lo hiciera. Hacía muchos años que estaba esperando que lo hiciera le respondió a mi prima hermana María Jerónima. Me alegra que se haya emparrantado con José Ramón tu marido le dijo a Melchor a Romero lo malo es que me lo han dejado solo. No está solo lo dejaron bailando. Le repicó la turca a Mirta Hansa riendo y haciendo reír a Ana María pues solo risa podía provocar imaginar al buenazo de Pedro Juan como me dicen bailando champeta con una muchacha de 18 años. Bastante preocupada Ana María se sentó a esperarme sentada en un taburete que repostó contra la puerta de la caja. Preocupada estaba muy preocupada es posible que pensara que yo regresaba de un largo viaje esa noche. Me entra cansado como se dijo cuando comenzó a dormirse en la madrugada la despertó el ruido de un automóvil que se retuvo en el frente de la puerta de la casa que se apresuró a entreabrir es un taxi es la primera vez que viene un taxi y es la primera vez que viene a esta hora se dijo esperando que yo saliera en el vehículo pero tan profundo era mi sueño en el foguín de atrás y el yofer después de tratar de despertarme a grito se bajó para sacarme a la fuerza. Ana María corrió a ayudar para que el hombre no procediera con brusquedad me abrazó y como pudo me llevó hasta la cama en donde caí tendido boca arriba allí me quitó los zapatos y las medias y en la mañana antes de irse a la misa dominical en donde la estarían esperando las esposas de mis compañeros de trabajo para comentar los pormenores de la noche anterior me dejó sobre la mesita de noche una jarra de limonada con hierro picado me desperté poco antes del mediodía con los labios resecos y una salivación áspera y escasa pero también con la sensación de que la atmósfera del cuarto estaba saturada del aroma que se desprendía de la muchacha que había visto corriendo bajo la lluvia sentado en la cama me choqué tres pasos de limonada y luego me fui al cuarto de baño allí con la masculinidad entre mis manos le dije sin vergüenza anoche te va a ratear de las primas te gastaste 300 mil pesos tú solita sensacional monólogo de Ramón Bolenares Sarmiento Gracias Gracias